Creían en un Dios que daba la ley. Era la fundamentación de su ciencia. No sé si logran leer estos nombres, pero son personas realmente altas en la escala de todos los científicos. Vamos a decir algunos. Pascal, Roberto Boyle, Isaac Newton, Johnson Johannes Kepler. Y luego uno, el que sigue, Antoine Van Leeuwenhoek. Cada vez que yo escribo un artículo en mi área, debo citarlo a él. Él escribía en el año 1648. Y él desarrolló lentes de vidrio líquido, pedacitos de bolitas de vidrio, que parecía como un microscopio. Él los utilizaba para ver gotitas de charcos. Y él describía lo que había, unos pequeños animalcules. Y lo que él encontraba es que estos animalillos se reunían alrededor de la burbuja. Y su conclusión fue que ellos también les encantaba el oxígeno. Que era verdad. Donde la ciencia y la Biblia se han unido, no siempre ha sido una buena idea. La iglesia ha cometido algunos errores. Hablo de la iglesia, no necesariamente de una denominación, sino de la iglesia a nivel universal. La iglesia católica y todo el sistema de filosofía griega adoptó la filosofía griega como fundamento de ellos, y no era bueno. Y decían cosas acerca de la Biblia que la Biblia nunca decía. Fue la filosofía griega que indicaba que el cosmos se movía alrededor de la tierra. Y eso llegó a ser una filosofía cristiana y una doctrina cristiana. Y, obviamente, recuerdan que Galileo Galilei se metió en muchos problemas tratando de corregir este mito que tenía la iglesia. Y eso fue culpa de la iglesia porque quisieron adoptar la ciencia como doctrina. Y debemos evitar este error. Durante este tiempo donde los científicos empezaron a dejar a un lado la creencia en Dios. Fue algo grandioso, muy, muy, muy grande, muy feo. Era único porque la iglesia había sido demasiado autoritaria con el pueblo. Y la población en forma general ya se había cansado de este abuso de poder. Y la población en forma general buscaba una razón por la cual podrían abandonar el rendirle homenaje a ese poder. Y conocemos la historia de cómo había abuso de poder en manos de la iglesia. Y el retirarle todo el apoyo monetario al pueblo solamente para construir catedrales y de esa manera apoyar a la iglesia. Y a la misma vez la ciencia posiblemente fue dominada por algo que se llamaba misticismo. Donde si dejas algunos trapos sucios ahí en el rincón, de ahí se van a brotar ratas. Y cuando empezó el otro científico que había mencionado a hacer sus estudios, se dieron cuenta que no todo esto era verdad. Y obviamente en esto fue que si un país o un grupo de personas hacía malo, Dios te iba a castigar haciendo ciencia malévola sobre ti. Y de ahí es donde la ciencia empezó a descubrir que posiblemente las plagas no eran algo que Dios lo producía, sino eran bacterias o algo que provocaba estas plagas. La gente de los años 1800 tenían buena razón para querer retirarse, alejarse de este tipo de creencias. Posiblemente de un Dios que aleatoriamente hacía cosas en contra de las personas. Y para mi forma de pensar, posiblemente se retiraron demasiado lejos. Un rechazo total de todas las cosas que venían de Dios. Ahí tenemos una creencia mística de algo mágico que puede suceder y podría ser dañino para ti. Y las personas empezaron a rechazar en forma absoluta, al grado de que nada sobrenatural te puede pasar en toda la tierra. Posiblemente donde están los adventistas el séptimo día es en algún punto central. Nuestro Dios puede utilizar lo que quiera. Sin embargo, Él también creó las leyes por medio de las cuales funciona la ciencia. Y definitivamente ha interactuado con la historia. Las teorías naturalistas fueron construidas durante los 1800s. Por algunos científicos muy específicos. En geología, ahí fue el inicio de los periodos largos de tiempo en la tierra. Y esto fue propuesto por Hutton, allá por 1790 y tantos. Y más adelante también lo siguió propagando Layel. En los inicios de los 1800s. Y luego en la biología, tuvimos un deseo similar de la idea de que Dios estaba involucrado. Y en la biología también tuvimos el mismo deseo de retirarnos de la idea de que Dios estaba involucrado. Fawn, Lamarck y Erasmo y Darwin. Erasmo Darwin fue el abuelo de Carlos Darwin. Y él tuvo estas mismas ideas mucho antes de que llegara su nieto. Y en realidad, una de las obras más importantes llegó en 1844. A decir la verdad, fue en octubre de 1844. Y vamos a brincar para llegar al lugar. Maybe you can read this. This is talking about this publication in 1844 by a man named Robert Chambers. Robert Chambers habló acerca de esto en 1844. Y dice, vestiges causó un cambio en la opinión popular en el cual Charles Darwin pensaba. Preparó la mente del público para la teoría científica de la evolución por la selección natural derivada del libro sobre el origen de las especies. El autor fue Charles Chambers, un periodista escocés, quien había escrito el libro en St. Andrews en 1941 y en 1844, mientras se recuperaba de una perturbación psiquiátrica. Inicialmente, Chambers planteó el título, The Natural History of Creation, la historia natural de la creación. Pero fue persuadido a revisar el título, a diferencia al geólogo, del geólogo escocés llamado James Hutton, quien había enfatizado el concepto de sin tiempo en la geología. Ningún vestigio de un comienzo, ningún prospecto de un final. Para este momento, Charles Darwin ya había escrito la primera versión de su libro. Y realmente estaba muy molesto, él pensó que alguien le había ganado la tirada, había publicado antes que él. Este libro fue leído por muchas personas, incluso el monarca de Inglaterra. Y como creía Darwin, esto tuvo un impacto muy profundo, sobre todo para las personas que querían creer en su teoría. Charles Darwin finalmente publicó su teoría en 1859. Él finalmente publicó su teoría en 1859. Y ya un poquito más adelante, por ahí por los 1940s, hubo una nueva teoría darwiniana. Charles Darwin había trabajado arduamente para encontrar una definición, una razón no bíblica del origen de la Tierra. Y cuando Charles Lyell publicó su libro, le dio mucho tiempo a Darwin, diciendo, bueno, después de tantos miles de millones de años, entonces ahora sí, podemos ver cómo es que se desarrolló la Tierra. Eso por lo menos fue su idea, sabemos que el agregarle tiempo no necesariamente arma bien la historia. Entonces, quiero que consideremos cómo funcionó esta adaptación. Estamos en un punto de la historia donde los seres humanos están muy cansados de la autoridad religiosa. Pero también estamos en un punto de la historia donde la humanidad no sabe casi nada de ciencia. Si Charles Darwin te quisiera convencer de que las células surgieron de la nada, conocemos suficiente acerca de la biología molecular de que eso no es verdad. The guy who was discovering how genetics works, working with pea plants, the monk, he didn't even publish his work until 1866. Vemos aquí que el... Gregor Mendel. Gregor Mendel. Él ni siquiera publicó su idea, su teoría, hasta 1866. So it was still in Charles Darwin's lifetime, but his work was not accepted as being true until 30 years later. So Charles Darwin is publishing his work in a time when we didn't even know the basic ideas of inheritance. Charles Darwin publicaba en el tiempo cuando ni siquiera sabíamos las ideas básicas de la herencia. Y definitivamente no estábamos enterados de que el ADN tenía que ver con la herencia, hasta por allá de la década de los 50's. Antes de ese tiempo pensaban que eran proteínas, porque son más complicadas. Antes de ese tiempo pensaban que eran proteínas, porque son más complicadas. Nuevamente, veamos aquí los tiempos. Tenemos un adversario muy sabio. Y él no es ignorante cuando tiene que ver con la manera de alejar a las personas de Dios. ¿Pero cómo respondió Dios? Envió una profetiza. Y en el mismo momento cuando se estaba diciendo que Dios no era el creador y que no había un diluvio, vino la profetiza diciendo, claro que sí, hay un Dios creador y también hubo un diluvio. Dios no abandonó a su pueblo para andar dando vueltas sin la información necesaria. Obviamente tenemos la Biblia, pero viene y nos da una profetiza también. La profetiza habló muchas cosas y nos dio mucha información, pero específicamente ella pudo contrarrestar la teoría de Darwin y de estos científicos. Yo personalmente agradezco a Dios por el apoyo que le da a la iglesia y a cada uno de nosotros a través de la Biblia y sus escritos. Quiero agregar brevemente, esta es la posición en la que muchos científicos se encuentran. Ellos están listos y puestos para colocar toda creencia y doctrina en la situación de ser aceptadas o rechazadas de acuerdo a los hallazgos de las ciencias físicas. Y aquí quiero advertirles en contra de esto. Y quiero decirles y recordarles que la ciencia es un campo dinámico y creciente. La ciencia no nos da absoluta verdad, pero nos da un reporte de progreso. La ciencia no nos da una verdad absoluta, sin embargo sí nos da un informe de progreso. Cada vez que vemos la ciencia, imagínate a tu hijo de 9 años. Cada vez que vemos la ciencia, imagínate a tu criatura de 9 años. Y nos preguntamos, ¿en quién se va a convertir? No sé, tenemos que esperar a ver. Esto es solamente una vislumbre de lo que es posible, pero no sabemos hacia dónde nos va a conducir la ciencia. Lo que informa la ciencia es lo que conocemos ahora, no lo que vamos a llegar a conocer. Esta es una ilustración. Siendo un arqueólogo, observando estas piezas, ¿cómo las unirías para ver el cuadro completo? Aquí hay algunas ideas, ¿verdad? Y en la medida que encontramos más piezas, posiblemente lleguemos a conocer un poquito más de la vasija. Pero hay ocasiones que se requieren muchos años para encontrar todas las piezas. Lo que vemos que informa la ciencia es solamente de las piezas que hemos hallado. Y tratamos de adivinar cómo sería la estructura completa. Y creo en la ciencia. Se está adivinando lo mejor posible, lo más posible que puede ser el ser humano. Por ejemplo, la forma en que tratamos el cáncer ahora. Lo hacemos en forma muy diferente a como se hacía hace 10 años. Todavía utilizamos quimioterapia. Pero hemos hallado que si podemos entrenar el sistema inmune de nuestro cuerpo, va a funcionar mucho mejor. Si podemos mantener nuestro sistema inmune saludable, somos más probables de no contraer cáncer. Y si contraemos cáncer, agarramos nuestro propio sistema inmune, nuestros propios soldados para combatir ese cáncer. El resultado final es que no hay mucho que conozcamos de cáncer. Pero tenemos un cuerpo que Dios ha creado que lo puede combatir. En algún momento, posiblemente, lleguemos a ver el cuadro completo. Pero en este momento no tenemos el cuadro completo y no tenemos todas las piezas. La ciencia no es más que un informe de los progresos que tenemos hasta este momento. La ciencia tiene límites definidos. No podemos coleccionar todos los datos. No sabemos lo que no estamos coleccionando. No sabemos qué es lo que no sabemos. Hay también errores en nuestra lógica. Pero nuevamente, no sabemos cuánto dejamos de saber. También, ¿deberíamos utilizar lógica deductiva o inductiva? ¿Deberíamos hacer generalizaciones o ir a lo más específico? Y los controles experimentales son sumamente importantes. No sé si deba mencionarlo porque no sé nada al respecto, pero... Pero hay algunas partículas subatómicas que se conducen en forma diferente cuando las observas. Si dejas de mirarlas, hacen algo. Pero si las te pones a observarlas, hacen otra cosa. Pregúntenles a los físicos de eso, ¿verdad? Ellos sabrán la respuesta. La ciencia también está sesgada. Algunas de esas cosas pueden ser la evidencia misma. Algunas de ellas realmente es fraude. Se resulta que en los Estados Unidos, especialmente, si no puedes publicar artículos rápidamente, te vas a disparar. Hay mucha presión sobre los científicos para que puedan ir publicando sus artículos. Lo cual resulta en el número tres. Uno interpreta los datos en forma optimista. Hablamos con un científico que trabaja en una compañía biotecnológica. Y esta compañía miraba todos los reportajes para ver las drogas para poder atender el cáncer. Y estas publicaciones realmente eran de instituciones académicas. Y tenían esta nueva droga que iba a curar el cáncer. Y él tomaría eso para testarlo en su propio laboratorio. Teniendo un medicamento nuevo, un fármaco nuevo, para poder tratar el cáncer. Y luego lo conseguían y lo intentaban aquí en su propio laboratorio. Y solamente un 10% de las cosas funcionaban en otro laboratorio. Los datos eran muy optimistas y realmente no podían dar los resultados que ellos informaban. También está el aspecto filosófico. La influencia filosófica. Uno tiene la tendencia de ver lo que estoy buscando. Han habido experimentos donde a través de una televisión hay dos equipos jugando básquet. Y le hacen la pregunta al público, ¿verdad? El equipo de color morado, ¿cuántas veces han tratado de encestar? Y la miran durante 5 o 10 minutos. Y después del experimento, le hacen la pregunta a los participantes, ¿cuántos goles lograron? Y si vieron o no al hombre del traje morado corriendo por ahí por la corte. Más bien, era un hombre en un traje de gorila. Y las personas nunca lo vieron, pero ¿por qué? Había un gorila que estaba corriendo por ahí en la cancha de básquet. ¿Por qué no lo vieron? No lo estaban buscando, estaban tratando de ver cuántas veces encestaban. Cuando le instruimos al cerebro que haga una cosa, es lo que hace. Esto es lo que sucede en investigación. Tú estás buscando un problema en particular y no notas otras cosas. Otros sesgos son, por supuesto, teorías bien establecidas. Y es a veces muy difícil de desafiar. Incluso las personas que tienen ideas seculares intentan desafiar otra idea secular. Y eso son difíciles de desafiar, porque aún personas que tienen ideas seculares, no pueden desafiar o no saben cómo desafiar a otras ideas seculares. ¿Han escuchado de las capas tectónicas en la geología? Este es un término relativamente nuevo. No fue aceptado realmente hasta la década de los 60. Pero todos sabemos que las placas tectónicas son verdaderas, ¿verdad? Que los continentes se mueven. Pero allá en las décadas de los 40, 50, había un investigador muy renombrado que decía, no, esto no puede ser posible. Y era muy respetado. Y no fue sino hasta después de su muerte que pudieron publicar las nuevas teorías. A veces que decimos, la ciencia va avanzando de funeral en funeral. Por el respeto que tienen sobre estos científicos bien conocidos. También tenemos algunos sesgos que responden a la educación y a los puntos de vista políticos. Nuevamente, la ciencia no descubre la verdad absoluta. Desde mi perspectiva, existen problemas con la ciencia popular. La ciencia que se nombra en la televisión y en los artículos noticieros. La evolución se presenta por los científicos como una verdad absoluta. Aquí tenemos una cita de un evolucionista que habla de la evolución. Todos nosotros, tú, yo, el elefante, el cactus manchado, compartimos algunos rasgos fundamentales. Entre esos están las vías metabólicas que usamos para producir energía. Nuestro código estándar de ADN, de cuatro letras. Y cómo ese código es leído y traducido a proteínas. Esto nos dice que todas las especies tienen su origen en un ancestro común. Este es Jerry Cohn. Entonces, tú y yo no tendríamos ningún problema con esta parte que viene en blanco. Es verdad. Decimos que es verdad porque tenemos un creador en común. Pero el evolucionista asume y receta en amarillo que esto nos dice algo diferente. Pero el de la evolución cree y pone esto en amarillo como si fuera verdad. Y él no lo dice porque conoce información que yo no tengo. No hay un mecanismo que conozca. No existe un mecanismo como para que un animal se convierta en otro que él conozca. Por lo contrario, son presuposiciones que se presentan como verdad. Y también los noticieros presentan la evolución como una verdad absoluta. Te vi una página web que tenía un artículo con este título. La evidencia sugiere que la vida en la tierra inició después que los meteoritos cayeron en pequeños charcos tibios. Y dije, vaya, ¿qué encontraron? Seguramente hallaron algo. Yo sigo creyendo en la Biblia, pero quiero ver lo que encontraron. Entonces leí el artículo. Y hizo referencia a una publicación científica. Y esta publicación científica fue publicada en un muy buen libro, PNAS. Es un muy buen libro. Este, el origen del mundo, RNA. ¿Es eso? Ahí vamos. Puse el botón, perdón. La suerte de las bases nucleares en pequeños charcos calentitos, tibios. Y yo pensé, ¿qué encontraron? Ay, mira nomás qué encontraron. Y vi que habían hecho un modelo computacional. Como si hubiera sucedido que un asunto nuclear en unos pequeños charcos. Pero no había habido una investigación. Pero realmente, este, le hicieron la pregunta a los, a la computadora, ¿qué sucedería si hubiesen caído estos al agua caliente? So I was very excited to learn more information, but then I realized there was no information. Realmente estaba muy emocionada, quería saber más, pero no había nada más que saber. Pero comparémoslo con lo que se dijo aquí en el artículo. Ahora, creo que los modelos computacionales son muy buenos. Ahora, creo que los modelos computacionales son muy buenos. Yo estoy convencida de que los modelos computacionales son muy buenos. No digo que no sirvan. Pero eso no es lo que leía el público. Cuando leímos este artículo en los noticieros, y era el noticia de Yahoo, que no es realmente noticia, pero... Y ellos no decían que era un modelo computacional. Ellos simplemente hablaban de todas las evidencias. Yo tuve que ir al original para darme cuenta lo que era realmente. Desde este noticiero popular, no sentí que me habían dado la historia completa. Y adicionalmente a esto, la evolución se presenta como hechos en los textos, libros de texto. Y ellos dicen, bueno, hace cuatro millones de años hubo algunos aminoácidos aquí en el agua. Cayó un rayo y miren lo que pasó. Ellos lo hablan como si fuera verdad. Y para un niño de cinco o seis años de edad, pues es verdad. Y en mi campo, en forma determinada, pues hay algunas teorías de cómo es que... Las células como las nuestras, ¿verdad?, llegaron a ser... Aquellas que tienen cosas adentro de sí mismas. Los modelos establecen de que un organismo se comió al otro. Y es lo que sucedió para producir las células como las nuestras. El libro de texto no te dice que esto es solo una teoría. No hay evidencia. Quiero decir, esto es la idea. El libro de texto no te dice que es una teoría. Es simplemente una idea. Pero tampoco nos dicen, ¿no?, que esto es lo que ellos lo han visto. Y esto realmente no sucede. Simplemente como para que sepamos que tenemos un adversario muy, muy capaz. Y el adversario no se llama ciencia. La ciencia se puede realizar por personas que aman a Dios. Y aquellos que creen en lo que dice la Biblia. Y encontramos cosas desafiantes, aún yo las encuentro. Yo estudio la bacteria que enferma a las personas. ¿Cómo sucedió? Yo sé que no fue la creación buena y original de Dios. Para mí es un desafío comprender. Pero estas cositas diminutas son hermosas y son organismos vivos que fueron creados por Dios. Entonces, la ciencia no es nuestro adversario, pero cómo interpretamos la ciencia y si tomamos una visión bíblica. Pero la ciencia no es nuestro adversario, sino cómo lo interpretamos y si lo podemos ver desde una cosmovisión bíblica. Y sobre todo, que no tengamos, no podamos elevar el racionamiento y el pensar humano por encima de la palabra de Dios. Yo trabajo, yo soy científica y lo hago para vivir y lo valoro. Pero recuerda, la ciencia es aún un constructo humano. Nosotros somos los que lo hicieron. Pero la ciencia es un constructo humano. Nosotros lo hemos inventado. Nosotros somos los que empezaron con el método científico. Fuimos nosotros los que desarrollamos el método científico. Y somos los que hemos sacado tantos postulados para la enfermedad. Y yo como bióloga, soy la que digo, estas cosas tienen que suceder para que lleguen a la enfermedad. Nosotros lo debemos determinar. Esto es muy valeroso, sin embargo, no puedo poner mi propio razonamiento por encima de la palabra de Dios. Les animo a ser buena ciencia. Y que no le tengan miedo. Que Dios los bendiga. Gracias.